En un clima de algarabía generalizada y en el que el tiempo acompañó notoriamente, se festejan los 100 años del Departamento de General Alvear. El gobernador Francisco Pérez llegó con una batería de anuncios y la multitud se volcó a las calles. La verdad que un orgullo, una satisfacción y también una responsabilidad que gracias a la ayuda de muchos, no solo de aquellos que tienen un lugar en el gabinete o en el gobierno o en alguna institución, de muchos ciudadanos, ciudadanas, estamos logrando la fiesta que soñamos para este centenario. Es una alegría poder disfrutar esto porque es lo que nosotros habíamos programado, realmente está saliendo hasta este momento, pero precioso, precioso, yo creo que estoy muy conforme, tanto yo como toda la gente que está atrás mío. Realmente todo lo que hacemos, lo hacemos en conjunto, sabiendo perfectamente bien lo que hacemos por el Departamento y que realmente hasta este momento, hasta Dios nos está acompañando con este clima hermoso. Es una gran satisfacción, han pasado tantos años y bueno, estuvimos en la primera celebración del aniversario departamental, la primera vez que se festejó fue en los 50 años y ahora 50 años más, 100 años de este querido Alvear donde nací, donde viví toda mi vida y bueno, y aquí estamos. La nueva Casa de la Cultura en el ex cine de Alvear, es una inversión de 12 millones de pesos que lo vamos a construir a nuevo. Vamos a cambiar el techo, el piso, las butacas, los sanitarios, vamos a conseguir desde el Instituto de Cine Argentino todo el equipamiento técnico y de sonido y bueno, y recuperar no solamente un edificio histórico, sino un ámbito para que los alvearenses puedan traer artistas de nivel nacional e internacional, para que hagan actividades artísticas acá los chicos, la comunidad, actividades culturales, acá hay una orquesta infantil que es una de las más importantes de la provincia y bueno, trabajar en esa línea con una infraestructura y con un lugar y además que tenga cine, Alvear no tiene cine. Estoy muy agradecido porque en todo se nos ha escuchado, se nos ha atendido, de hecho ustedes conocen, cuéntenle a la gente que acá está todo el gobierno provincial. Mendoza se ha quedado sin gobierno, hoy el gobierno se maneja de Alvear. Lo otro que le voy a entregar el proyecto para desarrollar en el mismo predio la escuela del nivel terciario técnico 007 Doctor Salvador Calafat. Ahí vamos a construir el nuevo edificio. En el caso del instituto, se lo hemos dejado al proyecto ejecutivo al intendente para que lo apruebe con su equipo, que la idea es hacerlo funcionar en la UACOP, en la Universidad Cooperativa de General Alvear, también hemos traído 250.000 pesos a fondo y el proyecto del hospital nos tiene que donar un terreno para poder trabajar en la reestructuración. Nos parece inviable invertir dinero en la actual estructura del hospital, hay que hacer un hospital nuevo, se lo merece Alvear, tiene un corredor bioceánico, tiene tránsito de carga pesada, de mucha gente que transita cada vez más por este departamento, con lo cual necesitamos que sea un hospital que esté a la altura de las circunstancias, con cuidado intensivo y demás servicios. Y también, bueno, seguir trabajando en los mejoramientos de los barrios, en las cloacas de Alvear Oeste, en el gas de Carmenza, que era algo muy reclamado hace mucho tiempo. Una de las asignaturas pendientes que tenemos los alvearenses es que por allí nos dividimos mucho, peleando por lo mismo, pero desde distintos lugares, y en definitiva después el proyecto se diluye y no se consigue. Yo creo que hay que unirse, ponerse de acuerdo y pelear todos juntos por todo lo que Alvear necesita y seguramente lo harán más grande y más positivo para todos. No vamos a terminar el mes de agosto, tenemos programado el mes de septiembre, octubre, noviembre, con grandes eventos. Todo el año va a ser el centenario de Alvear, no solamente el mes de agosto. Nos parece que es una celebración especial, no se cumple todos los días 100 años, así como estuvimos los 100 años de Bowen, no podemos estar en los ausentes los 100 años de Alvear. Gracias. Gracias. Gracias.